Hay un nuevo pensamiento que no se pudo evitar Ya estaba recatado que no iba a terminar El héroe de mi cuadra se vino a enamorar De su novia a la mandanga vamos todos a celebrar De su novia a la mandanga vamos todos a celebrar El héroe y mandanga se van a cantar Todos les deseamos felicidad El héroe y mandanga se van a cantar Todos les deseamos mucha felicidad Está duro todo el día Los que quieren esta vida Toda la noche de fiesta Tienes tu nariz estrecha Hay un nuevo pensamiento que no se pudo evitar Ya estaba recatado que no iba a terminar El héroe de mi cuadra se vino a enamorar De su novia a la mandanga vamos todos a celebrar De su novia a la mandanga vamos todos a celebrar El héroe y mandanga se van a cantar Todos les deseamos mucha felicidad El héroe y mandanga se van a cantar Todos les deseamos mucha felicidad Está duro todo el día Está duro todo el día Lo que quieren esta vida Toda la noche de fiesta Tienes tu nariz estrecha ¡Suscríbete! 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 Gracias.